Bueno, gracias por su atención. Me presento pluralmente Francisco Calderón, su amigo, su servidor. Representamos a la empresa Gire Group, cuya misión es mejorar los estilos de vida y aumentar el sistema inmunológico de las familias ecuatorianas a través de una correcta nutrición. Si hablamos de estilos de vida, vamos a hablar de tres factores importantes. Tiempo, dinero y salud. De estos, ¿cuál es el más importante para ustedes? Sí, efectivamente, los tres son muy importantes, pero cabe recalcar que sin salud no tenemos tiempo para generar dinero, ni mucho menos tenemos tiempo para poder disfrutar del dinero. ¿Con quién? Con lo más preciado que es la familia, ¿verdad? Sí. Bien, esa es la primera parte y vamos, quiero que me ayude, por favor, llenando un encuestro. Sus datos personales y todo, ya. Y la última pregunta, ¿cuál es el presupuesto para limitar a su familia? Desayuno, almuerzo, merienda y también cuando salimos al restaurante. Cuatrocientos, quiere decir que al año es cuatro mil ochocientos y los últimos diez años son cuarenta y ocho mil dólares. ¿Qué haríamos con cuarenta y ocho mil? La casa, perfecto. ¿Esto considera usted que es un gasto o una inversión? Inversión. Si invertimos nosotros de lo mejor, obviamente. ¿Se ha puesto a pensar por qué razón tanta enfermedad? No. ¿Ya? ¿Las vitaminas de dónde se extraen? De los alimentos, perfecto. Entonces, ¿por qué tenemos que estar nosotros comprando vitaminas? Si las vitaminas no se toman, las vitaminas se comen. ¿Sí? El problema radica no en los alimentos, el problema radica es en qué preparamos y cómo preparamos. Y ese es el motivo de mi visita, por lo cual vamos a pasar a la cocina, por favor. ¿Sí? Ayúdeme, señora Juanita, con los utensilios que utiliza en el diario. Creo que es para la sopa, para preparar la sopa.